muy buenas a todos bienvenidos a su canal de oscura fuerza, aquí estamos en el capítulo más de Skull y la hermandad oscura, bueno el capítulo anterior hicimos burlando la seguridad fue matar a gallo maro que lo matamos hizo un corte y todo eso porque el caminito se lo tomó con calma el colega así que bueno tuve que hacer el corte porque si no sería un rollazo en fin hicimos esto informamos a gabiela que nos dio una cosita que tenemos que ir a ver con cierta persona aquí con esta mujer Olava que nos dará una misión que es la misión del a ver si me acuerdo del asesino de legendario asesino legendario nos dará la misión me se ha ido de la cabeza la sabía pero me se ha ido de la cabeza suele pasar y ahora que sí y bueno y también dimos remedio a la locura sí remedio de la locura y cerró una tocó a Astrid y se montó un pollo que ya lo visteis y bueno y el que no lo vio que lo vea pero siguiente está en el capítulo anterior en fin hicimos todo eso y ahora nos queda ver con Fest of Cars para bueno localizar lo que es el gastronomo en fin vamos a ver con el yayo que estará por aquí y nos acercamos muy muy bonito al final de esta serie sí por aquí por aquí estoy intentando imaginarte escondiéndote dentro de un mamut una idea brillante qué crees que soy demasiado viejo demasiado débil guardo más conocimiento que si juntamos dos de vosotros cachorros y el conocimiento es mi arma claro que sí pero va aquí estás te has tomado tu tiempo con Cicerón eh ahora hablemos de negocios supongo que Astrid te habrá hablado del gastronomo eh... tengo que matarlo y usurpar su identidad eso es pero primero deberás descubrir quién es él suponiendo claro está que el gastronomo sea en realidad un él que sepamos podría ser una mujer vaya ni siquiera sabes dónde está el gastronomo fantástico sabes cómo podían descubrirlo voy a decirle esto ah pues claro que sí claro que sí me encontré con esto durante mis... investigaciones claro es una copia del libro de recetas del gastronomo ah pero no es una simple copia está firmada oh tiene pinta de ser un mensaje del gastronomo a un tal Anton Viran he seguido a Viran hasta el bastión de Marcat parece que es el cocinero y ese eh... bueno y ese y el tal Anton Viran conoce la verdadera identidad del gastronomo eso creo por eso mismo deberás obtener dicha información de Viran quién es el gastronomo en realidad y dónde se encuentra ah y cuando hayas acabado con Viran mátalo por no dejar cabos sueltos y tal luego tendrás que... todavía me estás haciendo caso si 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 por supuesto Festo continúa si si como estaba diciendo tendrás que matar al gastronomo claro y no solo eso necesitarás conseguir su salvoconducto para poder ocupar su lugar ah y oculta su cadáver si puedes cuanto más tarde la gente en determinar su identidad real mejor ahora lárgate claro que sí guapi venga va recuerda el Alcázar de Marcat y encontrarás a Anton Viran posiblemente esté preparando las recetas del gastronomo y haciéndolas pasar por suyas guía y aprendiz vale nada no nos viene la muerte a todos nosotros? no es una certeza por tanto me siento honrada de ser heraldo del apocalipsis ay Gabriela fugacilla mía bueno vamos a continuar y vámonos vámonos fuera vamos a buscar al tipín ese y decirle hola que tal si vale a ver aquí tengo mis dos caballitos no no si dos tengo dos eh ahora sombra que guapo estás eh no 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 ahora que canta y me lo pega y yo canto también eh vale a ver tenemos la posibilidad de ir ahora mismo por la mujer esta y a ver con ella que lo haré después y bueno no sé si en este capítulo o en el siguiente no lo sé porque nos manda a otro lugar y nos iremos aquí a soledad no soledad no es en marcat leches ya me iba yo a soledad es que soy muy listo ya lo sabéis bueno bueno es de de noche día a día de día de día y que hago quedarme en casa vale aquí ha intentado matar a esa mujercilla ah necesitabas algo he estado buscándote tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti en mano a ver vamos a ver parece que ya está tengo que irme hola ahí estás finalmente ah vale fue difícil encontrarlo tengo una entrega personal para ti apenas un momento aquí está un mensaje importante directamente de la headquarter de Thalmor ok eso es todo adiós 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 no son sino recuerdos que ayudan a pasar el agua miel de un momento de un compañero que ha instalado nuevo lo he estado probando con otro personaje que tengo y os digo me ha encantado el... 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 voy aquí el personaje no se encuentra en ningún lado vale bueno se encuentra en un lado no voy a decirlo ya lo veréis con si lo descargáis eh... a ver dónde está bendigo me lío y aquí Edmod eh... como se llama la muchacha esta ay no me acuerdo bueno es una elfa es una princesa elfa perdida de los eones eh... y bueno no me acuerdo como se llama Arniel o... Arniel algo así bueno de todas formas si la queréis me lo decís en comentarios y yo lo pongo abajo como siempre hago eh... y bueno la muchacha es interesante tiene su propia historia eh... lo primero de todo es a lo mejor lo pone por aquí su nombre está en inglés es el modo de inglés pero tiene su traducción en español eh... lo pone por aquí es una... nada simplemente que te dice que te vayas a tal sitio porque ahí está el Lord Narfin que... que... contarte cosillas vale creo que es Arniel o Auriel no Auriel no Arniel o por ahí algo así eh... y bueno tenemos que ir aquí primero que aquí el Lord no sé qué pues nos contará cosillas así se activa el mod de ella y una vez que vayamos ahí vamos a su ubicación donde está ella y se activa su misión su presión personal y... que os digo eh... lo he jugado es muy chunga es muy chunga porque el Lord Narfin ese... mete traya y... vaya tela si jajaja que os digo es muy chula y... y en serio me hizo dar la pena en fin en fin la carne más sangrienta eh... si yo soy aire y... os enseñaré el personaje una limosna he dicho una... es una limosna colega es una colega dame dame algo ayúdame ay... es que esto el pobrecillo quiere una limosna yo no se lo voy a dar no ay... viste y pela sí, soy pela vamos para acá vamos para adentro yo no te he dicho nada vaya... creo que decía algo de... gaño maro es la costumbre yo cojo y... paso de ellos y... voy para adelante ay... 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 vamos para adelante no escondo nada no escondes nada claro que no hay que ver con el cocinio vamos para aquí vamos para aquí ahora perrete guau guau ¿qué ha sido eso? no... no... hermano él es solo siendo su normalidad no lo decía él es solo siendo malo lo que tú digas ahora volver al trabajo ya pues venga va vuelvo al trabajo a ver tengo que ver contigo y tengo que... malarte tengo que trabajar o anton me arrancará la cabeza sí, sí ahora... por enésima vez soy bretón nací en roca alta y luego vine aquí no soy de la cuenca que sí, que sí sé... quién eres, anton y de dónde eres quién eres qué quieres el gastrónomo quién es dónde está el... el gastrónomo nunca no sé lo que te ha traído hasta aquí pero nada hará que traicione su confianza me llevaré el secreto de la identidad del gastrónomo a la tumba no te pongas tonto para la hermandad oscura eso es fácil de arreglar la hermandad oscura espera, espera un minuto no nos precipitemos quiero decir que mi amigo no querría que yo pusiera en peligro mi propia vida ¿verdad? ¡claro que sí! verás, su nombre es Balagog Gronolo es un orco el gastrónomo es un orco se aloja en la posada el portal nocturno eso es todo lo que sé ahora dejarás que me vaya, ¿verdad? por supuesto, anton gracias vale de acuerdo maravilloso de nada ahora mismo me marcho ¡claro que sí! venga Antón tiene pinta de ser de la cuenca, pero no se te ocurra mencionárselo no te preocupes por los perros, se ponen nerviosos cuando les entra hambre a ver como me lo monto para matarlo sin que nadie me vea se puede hacer sin que nadie te vea yo lo digo la otra razón por la que el Jarl mantiene a Antón es porque cocina de todo me gustaría matarlo sin que nadie me viera pero bueno, a ver tu tío, ¿te puedes ir para allá? hasta aquí me ve aquí me ve, pero me verá el tío del fondo al que voy a matar pero algo me dice que no lo voy a matar de un golpe eh, no sí claro, si me ve, no hay crítico eh el hélfico debía de cambiarme aquí el arco este por el enano creo que mete un poquito más a ver enanas, orcas vale, creo que más o menos pero claro, tengo que ver que no me vea Lidia, quítate por favor no no, me ve aquí me ve ya jaja, esto es como un picaete eh quieras que no ahí me van a ver los talmos dichosos ahí me ve ella hay de la madre que va en serio quiero que sea un asesinato limpio que nadie me vea que eso no, aquí no le doy ni ni, ni queriendo ni queriendo le doy lo pongo aquí jajaja hola, me estás mirando, no? estás mirando? me hace igual yo te voy a hacer un regalito en toda cara que crees que socorro un asesinato eeeeh no, no, no ha sido una fecha nada me da vámonos de aquí vámonos de aquí es que se me pasa lo mismo esto es malo eeeeh no, no hay alguien ahí esto no guardias espérate, espérate, espérate esto no guardias quédate, déjame en paz eeeeh 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 vale, te pago y he tomado por saco ven con nosotros te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente después de pagar la multa claro está vale, al fin saco al fin saco, si aaaay madre me guache eso que te sale de las orejas que si, que si, que si no que tu digas eeeeh, no, dejadme pasar, por favor quiero decir que el mensaje me ha dado no lo sé a ver, vamos a ver una cosa el otro me ha dado una nota a ver un poco común bla 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 consideración considerada adopción haber sido esto no, esto no ha sido esto fue carta del administrador de tu madre de tu madre na, na ilia eeeeh nuestro aventuro lee aaah vaya, vaya, vale, esto es lo de leches digo esto qué carta del padre hijo mío Ah, vale, vale, vale ¿Qué me ha dado el mensajero ese? Esto es Cicerón Bendigo Nota de El Tris No, este tampoco es Recompensas No, estos son recompensas Pues no sé qué me ha dado el colega ese Esto me lo ha dado la chica esta Que es la del mod Que os digo Pues no sé qué me ha dado el tío ese He visto que me ha dado un mensajero Y digo, esto es para ti Pero, ¿qué me ha dado? ¿Qué me ha dado, hijo mío? Oje Oje Para el gastrónomo creo que había que irse Por una casita que fue aquí Una casita Aquí Vale Este lugar tan bonito Que si os acordáis En la ministerio de los Capas de la Tormenta O del Imperio Debíamos de ir aquí Para interceptar a un correo Vale, a ver ¿Cuál es el sitio más cercano? De aquí estoy un poquito lejos Por de martillo Venga, vamos aquí De aquí para allá Es que yo los veo bastante lejos Los dos sitios En fin Vale, a ver Mi caballito Sombrita Y desde aquí Hacia allá A ver No, por ahí no es Me equivoco del lugar ¿Cómo no? Por aquí Pero así no Vale, a ver Desde aquí Todo recto Digamos Eh, digamos Todo recto Sí Hay que ir por aquí Voy a identificar esa cueva Ahí está Venga, vamos a ver Ay, que no No, no Ahora No me he dejado pasar Bueno, de aquí Chukin Vamos por aquí Adiós, araña José de culo Deja mi caballo Que tú y yo También paso Tengo prisa Ay, tengo que matar Un orco Un orco Bueno Gastrónomo un orco Qué interesante ¿Sí? Muy interesante A ver Por aquí había Túmulo Como que haya que llamarlo Que si no me equivoco Está lleno de bandidos Y ese bicho De aquí Vale María Agenta ¿De qué me suele ser Nome? Los Agenta Ahora viene Sofía con su caballo Y Vamos a ver Ahora es la siguiente A mano derecha Si ahí se ve la pasada Como veis Y bueno Vamos por aquí No Vemos por aquí No Vemos por aquí No Y ahora ya me llevamos Aquí te he dicho Quieto Hola Llegamos Yo voy a cambiar esto Duendos Armas Y mazas legendarias Que mi arco Mete muy poquito con él ¿Sí? En fin Te doy la bienvenida Si necesitas algo Avísame Debo de tener una taza limpia En alguna parte Claro que sí guapi Ah Saludos caminante ¿Vienes al portal nocturno Buscando comida O alojamiento? Dale ¿Qué puedes contarme A la posada? Aquí no tengo que ver Nada con él Cualquier cosa Dame una voz Y te ayudaré Pensaba que tenía que ver con él Para que me viera La puerta de aquí abajo Se ve que Ya puedo andar como Me dé la gana Vale, a ver A ver, puedo ver con él Sea lo que sea Estoy seguro de que No te seré de ayuda Estoy aquí de Vacaciones Claro Has servido tu última comida Pronto morirá El emperador asesino Me descoge en silencio Sí, vale Tal vez alguien del pueblo Puede ayudarte Por favor Empiezas a Asustarme Toma Toma Eh Ay, perdón Tengo que levantarme Levántate Levántate Niña Guarda esto Coger al tonto este Y se esconde aquí Aquí detrás Aquí está Está guardado aquí Dame lo que tengas Euro Y eso es por conducto Dejo que lo leáis Si queréis leerlo Vale Esto ahora me lo llevo Que me hace falta Y vamos otra vez con Nuestro amiguito Festo Claro que sí Vale De hecho Debemos de volver al santuario ¿Verdad? El santuario Para esta parte Gilitonto Para esta parte Es el santuario Ahí está Bueno Adentro Creo que sí Vale Pero coleguilla Esto por aquí Hermana Hermana ¿Cómo está usted? Ahí está el marido No sé Le gusta la herrería Al hombre Por aquí Y ahí arriba Vale Lo tengo ya localizado Ay Está durmiendo el yayo Muy fácil Voy a abrirlo Está casi abierto Casi A ver Ah, vale Un confluido cerrado Por 12 séptimos Me encanta Así que el prodigio Del asesinato Ha regresado Y el gastrónomo Eh Te digo Ha muerto Eso he oído Parece que ha desaparecido Un orco Eso quiere decir Que no solo Has matado al gastrónomo Sino que también Te has desecho Del cadáver Según veo También tienes El salvoconducto Magnífico Magnífico Ah Y comentan Desde Marcat Que el cocinero Del bastión Ha sufrido Una muerte prematura Has cumplido Tus órdenes Al pie de la letra Hombre ¿Qué esperas? Eh ¿Cabe esperar Menos del oyente? Sí Bah Estaba equivocado Con respecto a ti Ahora lo veo Puede que todos Nos equivocásemos Toma tu pago Y además Una cosita extra De mi parte Considéralo Mi forma De darte las gracias Por ser Tan cascarrabias Se llama Alianza De tejedor Nocturno La llevé Durante años Y ahora Quiero que la tengas Tú Te dará ese Empuje Tan necesario De magia Y discreción Ahora será mejor Que te vayas A ver a Astrid Es la hora La hora De llevar a cabo La última fase De esta gloriosa Y gran operación Pues va a ser La primera vez Que me va a servir Ese anillo Para algo A ver Porque este personaje Ya sabéis que Es maga Usa magia No, atuendos Aquí está Discensión mejora Un 10% Magia de destrucción Un 10% No está nada mal No está nada mal Tengo algo más Por aquí Que puede equiparme Vale Esto se regira Un 30% Más rápido Tengo mucha porquería Encima Vale Nada más Nada más Collares No llevo nada puesto Bueno Si me voy a pisar Un mod De collares Por ejemplo Tengo un collar De Zane De carrera blanca Y todo eso Eje Vale Yo con dos anillos Equipados Me vale Y me suave Mira Eso tengo que equipármelo Un collar Ya sabéis que Tengo un saludo De un mod Que te deja Equipar Por ejemplo Mira 2% anillos 2% Eh Anillos Collares Pero Yo Por ejemplo Collares Con uno Me basta Anillos Pues con Uno en cada dedo Me es obvio Porque lo lógico Tiene dos 10 dedos En cada mano Lógico que Por lo menos Uno en cada mano Llevar Por eso yo voy a instalar Dos anillos Me alegro de verte Hermana Porque lo lógico Es eso Que por lo menos Tener dos anillos Equipados Mínimo Uno en cada dedo De cada mano Luego ya Si quieres meterte 10 o 25 mil Pues te metes 25 mil Pero Yo ese mod Lo uso para eso Dos anillos Y va Qué chotazo Y collares Uno Porque hay que Lo lógico Que es un collar En tu cuello Puedes llevar 25 mil Collares Como llevaba MA En el equipo Ah Llevaba 25 mil Collares Todos de oro Pero claro Es MA Mr. T ¿Quién se mete con él? ¿Quiere ir de cualquier cosa? En fin Ahora nos tenemos que ir A Soledad ¿Verdad? Eh No tengo que ver con esto Soy burro 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 No tenía marcada ¿Soy burro? Sí Burro Burro Vamos para adentro Qué torpe que soy En serio Soy mi torpe Ay Maleta me guachi Qué tonto que soy Y sí que lo has hecho Has matado al gastrónomo Y que me de segundo Ya puede darse por muerto Bueno Entonces ya es la hora Estamos listos Para asesinar Al emperador Ah Sí Y he decidido Que serás tú Quien haga los honores Ay Qué bien A ver No te Defundaré Astrid Ni tampoco A la Hermandad Oscura El emperador Morirá Por Cicid Y por Lama de noche Es decir Lo primero Para quedar bien con ella Tengo absoluta fe En tu éxito Créeme Manos a la obra Ahora ve al castillo Severo de Soledad Muestra el salvoconducto Del gastrónomo Al oficial al mando El comandante Maru Seguro que te acuerdas De él Uy Dispondrás de total Acceso a las cocinas Y de ahí Al emperador Vas a hacerte Pasar por cocinero Así podrás Envenenar Su comida Fácilmente Eh ¿Qué veneno Debería usar? Ten Utiliza esto Es raíz De yarrín No hace falta Más que un simple Sorbo Y el efecto Es inmediato Cuando quiera Darse cuenta El emperador Ya estará de rodillas Ante seces Cuando hayas Matado a Mede Huye por la puerta De arriba Y cruza el puente He dispuesto Que sus guardias Se ausenten Cuando se dé la voz De alarma Ya sabes que hacer Ve y cumple Con tu destino Como oyente Eso es de He dispuesto No me muera nada Hasta la próxima Eh Vale Vamos por delante Y vamos Por fuera Ay manita Me voy a que torpe Que soy En serio Me voy Yo directamente Tan guay A Soledad Eh Por la face Claro que sí Claro que sí Sin nada Sin nada Vamos aquí Bueno Vamos a ver Tenemos que ir Por acá Es de día Así que no me preocupa Que vean vampiros O no Porque no No aparecen de día Normalmente Ahora me equivocaré Y entrarán vampiros Y festejan aquí La marrana Vale Sí Lo que te digo Errorín ¡Ey! ¡Alto ahí! Por orden del ya Jolines Si quieres rumores Deberías hablar con Coriores Me habéis picado Es lo de Jolines En serio En serio ¿Cuánto dinero llevo? ¿Cuánto me piden? ¡Uy! ¡Cuatro mil! Esto me va a picar, eh ¡Qué inteligente! Ven con nosotros Te quitaremos Todo lo que hayas robado Y podrás marcharte libremente Después de pagar la multa Claro está Me pillaron Me pillaron Cuando maté a la A la muchacha Ah, qué mala suerte que tuve Jolines Me he quedado pelado Tendría que tener Pues eso Lo que me han quitado Casi Seis mil Ahora me he quedado pelado Bueno Contemarlo Alto ahí No se puede pasar a la torre Hasta nuevo aviso Mostra a Amaro El samaconducto del gastrónomo ¿Qué se supone que es esto? Orden de su eminencia Poseedor de estos documentos El gastrónomo Pobre azul El gastrónomo Yo Lo siento No me di cuenta No No sabíamos a quién esperar Tienes que entenderlo No vistes Como suponíamos Pero por favor No dejes que te retenga Ve directamente a las cocinas Y ahora la cocinera del castillo Ha esperado ansiosa tu llegada Y de no Pues Arrodíllate y pese mis botas Venga Así te perdono Claro Sí Venga Vamos para adentro A ver Era por Por allá ¿Verdad? Sí Aquí está la muchacha Ay Muchachilla Otra entrega no Os lo he dicho Tenemos de todo Dejad lo que tengáis allí Y largaos Oye Un poquito por favor ¿Eh? No lo entiendes Porque yo soy el gastrónomo ¿El gastrónomo? Oh Por fin Cuando me enteré De que el gastrónomo Iba a venir a cocinar Para el emperador Me quedé de piedra Es Eh Sí Sí Vaya Que conste que no estoy desilusionada Pero Nunca habría imaginado Que el gastrónomo Fuera un imperial Había soñado Con algo más exótico No sé Tal vez ¿Un orco? Eh ¿Cómo se llama? ¿Un retón? No sé ¿Un elfo? ¿Un alto elfo? ¿Un elfo del bosque? ¿Un elfo Oscuro? ¿Qué? Eh Silencio Estoy listo Bueno Estoy lista Sería Para preparar El gran festín Bueno En realidad No lo estás Te falta el gorro de chef Hay uno justo allí En el estante No se puede cocinar sin él Vale Vamos a poner el gorrito Venga Tengo que cocinar con gorrito Venga Cojo el gorrito Y da igual No lleve ropa de chef No No pasa nada Eh Atruendos El gorrito ¿Dónde está el gorrito? Eh Botas No sé qué No sé qué Menos Baja más Guantes Guantes Ropa de bufón Sombrero De chef Ala Sí Vale Con un sombrero de chef Y estoy lista Da igual que tengas La ropa de una cosa O de otra Da igual Aquí Voy a mírate Como un pincel Ahora Estás justo Como me imaginaba Ya basta El gastrónomo Ha venido a cocinar No a viar Empecemos Oh sí Por supuesto El emperador Ha solicitado Tu plato estrella El putaje Magnífico Me he tomado La libertad De empezarlo Pero el libro De cocina No dice mucho Y cada uno Lo prepara De forma diferente Sería un honor Poder hacerlo Al estilo Gastrónomo El caldo De la base Ya está cocido Podemos empezar Entonces ¿Qué ingrediente Añado ahora? Eh Zanahoria Sí Zanahorias Un pollo duerte Zanahorias ¿En serio? Bueno ¿Y ahora qué? Siguiente ingrediente Polvo de vampiro Polvo de vampiro ¿Cómo no? Venga va ¿Polvo de vampiro? ¿En serio? Sí Sí Creo que eso Le dará una textura Más Terrosa Y por extraño Que parezca Tenemos un poco a mano Muy bien ¿Y ahora qué? Eh Una raíz De rim Dedo de gigante Dedo de gigante Venga va ¿Un dedo del pie de gigante? ¡Claro que sí! ¿Seguro? ¡Claro que sí! Así suesta más sustancias El dedo ahí Sudoroso Lleno de miércoles Sí He dicho que Me he dicho Un dedo de gigante No contradigas Al gastrónomo Claro que no Lo siento Un dedo del pie de gigante Marchando Esto ¿Y ahora qué? Eh Eh Debes añadir Un septim ¿Un septim? ¿Te refieres a Una moneda de oro? ¿Al serio? Ah Vale Para darle un regusto metálico A la par Que delicioso Al potaje magnífico Sencillamente brillante Parece que el guiso Está listo Si añadimos algo más Se podrían diluir Los distintos sabores Entonces ¿Estamos? Hemos terminado Hay un último ingrediente Toma Pon esto Le doy la raíz de Harin O Yarin ¿Ah sí? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de hierba? ¿Seguro? El guiso ya está riquísimo Si añadimos otro ingrediente Bien 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 A ver Bien Bien Diana O Jona Como te llames ¿Quién es el gastónomo? Lo siento Claro Después de todo Es tu receta más famosa Muy bien Se ha añadido Tu ingrediente secreto Y si se me permite decirlo Ha sido un honor Tener la oportunidad De preparar una comida Con Bueno El mejor cocinero De todo el imperio Iré delante Hasta el comedor Con la olla Con el guiso Seguro que el emperador Y sus invitados Se mueren por conocerte Claro que sí Se van a morir de gusto Sí Mira Son las de cárcel Me las llevo Vale Voy a quitarme el gorro Ridículo Este Sombrero de chif Fuera Por lo que está equipar Vale Vamos para allá Ay Sofía Vamos a hacer cosas malvadas Venga Vamos a seguir los pasos Esa muchacha Tiene que subir al piso De arriba Ay Madre mía El lío que montamos Para hacer esto Para matar al emperador Y os digo Todo este rollo A la historia De verdad Que es la guerra civil Y todo lo demás No me peca absolutamente Un comino Y eso Quieras que no Y dices ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto? El aparente asesinato En fin Es solo un lamentable Malentendido Aguamiel frío Áremos calmeados Cosas que pasan Ajá Un poco Aunque ese asunto Con ese oficial Tan joven Maro Se llamaba ¿No? Aquí estamos Dios Qué nervios Entraremos en un momento Por favor Yo sirvo Tú quédate Y Sé increíble Abre la puerta Venga Mátala a emperador No corremos peligro Matar a un emperador Puede ser útil Pero Convertirse en su amigo Estaréis de acuerdo En que eso sí es beneficioso Ajá Aquí estamos Honorables invitados Os presento Al gastrón Soy muy famosa El cotaje magnífico Delicioso Amigos míos Como emperador Me reservo el derecho De probarlo Yo primero Por supuesto Es maravilloso Es todo lo que había esperado Empecé a cantar A la cima de mi voz Y alguien me dijo De parar de gritar ¿Es algo? ¿Va mal? Yo Entonces respondí ¿Te parece Dragonborn O como uno de esos Creepy old guys Que vive en las montañas Steve ¿Cómo? ¿Cómo? No 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 lo has entendido Ha habido un error Déjame pesado Déjame pesado Que te ruego Eso es todo Eso es todo Vamos Nadie puede salvarte Ya Allí tampoco Toma 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 por saco Vale Robamos esto Un momento de los séptimos Juriños estos Vale La almohadra ya se la quitaré A esta gente Tiene que tener Emperador Y esto Ven Paso Nos piramos Tengo que pirarme por aquí Vale He salido por aquí Y bueno 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 ¿Escuchas dos palmadas? ¿Apeusos? Vaya Ese hombre era con diferencia El doble más insufrible Que jamás haya servido Al emperador Me alegro de que haya muerto Pero me alegro más De que tú lo mataras Tú Que asesinas Para la hermandad oscura Acabas de intentar Atentar contra la vida Del emperador Habrías tenido éxito Si realmente Se hubiera tratado Del emperador ¿Te sorprendes? No Yo también lo estuve Cuando un miembro De tu familia Vino a mí A contarme el plan Me están empujando Un acuerdo Un intercambio Si te atrapo La hermandad oscura Seguirá existiendo Como hasta ahora ¿Pero sabes qué? He cambiado de parecer ¿Qué te parece Si te mato primero Y luego acabo Con todos Y cada uno De tus miserables Amiguitos Ahora mismo Estamos pasando A cuchillo Vuestro santuario Eso es lo que Pienso de este trato Matasteis a mi hijo Todos vosotros Ahora lo vais a pagar Mátala Y asegúrate De que no quede Nada que enterrar Uy A ver un momentito Llevan un poquito Puesto ¿No? Uy Tengo siete almas Y no he puesto Ninguno de estos Vale Vale Arca de la muerte Vale a ver Aliento de fuego Escarcha ¿Te gusta? ¿Te gusta? La porra Pizarreo Ahí ¿Qué es la porra? A ver ¿Por qué me marcaba Vida de alguien Y estaba muerto Ya? Yo estaba pegando Ahí Como un Tonto El mejor pescado Capturado a diario Como de todos Estos muertos Equipo completo De los Estos Es todo ligero No me convente Mucho Pero bueno Paso Vamos a huir De aquí Vamos por aquí Venga Y vámonos No, 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 no No es fastidio Me pillo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, ir de aquí Viaje rapidito Al santuario No es acerca de cuánto oro tienes, es acerca de cuánto dinero tienes por mí. Fue una broma. Honestamente. Aunque no me preocuparía de una taza o una cadena. Vamos a ver. A ver si desde aquí ya me dejan irme. ¡Que vaya tela! ¿Sabéis qué? Creo que lo voy a dejar ya por aquí. Sí, creo que sí. Será mejor. Y el siguiente capítulo continuamos aquí, porque esta parte es un poco larguilla y llevamos unos cuantos minutillos. Lo voy a dejar por aquí. Sé que tengo que hacer unos cortes de cargado y demás, pero el vídeo se queda con unos cuantos para arriba. Así que voy a dejarlo por aquí. En el siguiente capítulo continuaremos. Iremos a ver qué ha pasado con la hermandad oscura y demás. Porque han dicho que la van a pasar a cuchillo. Así que nada más que deciros que si os ha gustado el vídeo, dadle a un like, suscribiros y recomendar un saludo. ¡Adiós!